Con 11 nuevas patrullas se reforzará la seguridad de las Juntas Auxiliares de Texmelucan. La entrega tuvo lugar en el Zoclao de esta ciudad y contó con la presencia de los 11 presidentes auxiliares, quienes recibieron igual número de patrullas, mismas que estarán al servicio de su comunidad. La inversión fue cercana a los 3 millones de pesos, de los cuales el 50% correspondió al gobierno municipal y el resto al gobierno del estado. En el evento, los sediles subalternos recibieron las llaves de cada unidad, de ahí que se comprometieron a incrementar la seguridad de su población. Finalmente, el alcalde Noé Peñalosa dijo que la seguridad ha sido una de las prioridades de su gobierno.